Buenas tardes a todos, ya escucharon mi nombre, yo soy Salvador y soy hijo de un alcohólico. Gracias, antes que nada quisiera felicitar al grupo Celia Meneses Rojas por su séptimo aniversario, ojalá no sean siete sino setenta veces siete y que Dios les dé la fuerza, la guía y la iluminación para que continúen ayudando a tantas personas. Gracias mil por invitarme, felicidades y que todas las juntas de su aniversario sean exitosas y que ojalá yo pueda descalabrar, no, pasar un buen mensaje. Me da mucho gusto ver a mis compañeros de Alanón también, yo pertenezco hace un poco de tiempo a los grupos de Alanón, la semana que entra cumplo años en Alanón. Mejor no digo cuantos porque si ando mal me van a reclamar. Quiero hacer una pequeña historia acerca de cómo me enteré que los familiares de los alcohólicos necesitamos tanta ayuda como los alcohólicos. Era 1964, muchos de ustedes no habían nacido siquiera, yo era un adolescente entonces y estábamos hartos de las borracheras de mi papá. Yo había huido de mi casa y tenía un año fuera de ella. Me había peleado con él y huí de mi casa. Veía a mi mamá clandestinamente. Un día llegué a la casa y mi mamá había internado a mi papá en un hospital antialcohólico que estaba por el toreo de Cuatro Caminos. Mi papá volvía sangre, tenía delirios. Hoy sé que había llegado a la cuarta etapa de la enfermedad, pero no considerábamos que lo era. No existía nada de todas las ventajas que hoy existen en el mundo para ayudar a los alcohólicos o los farmacodependientes. Nada. Solamente aquel hospital que tampoco servía porque los propios empleados les metían alcohol a los internos. Estaba bueno el asunto. Mi papá iba a estar un mes ahí y entonces le dije a mi mamá, no es vida. ¿Qué te parece si te divorcio de él? Y mi mamá que era tan pequeñita, emocional y espiritualmente, y que estábamos hartos de vivir mal siempre, dijo sí. Yo había trabajado con unos abogados, así es de que hicimos un acta de divorcio. Incluso descubrí que el alcoholismo era causal de divorcio en las leyes de este país. Así es de que la teníamos hecha. Un día antes de que mi papá saliera de ese sanatorio, me instalé en la casa, yo no vivía ahí, para al día siguiente decirle, ¿sabes qué, hijo? ¿Cómo nos divorciamos de ti? Tenía tantas ganas de decírselo. Tenía mucho odio, mucho resentimiento, mucha amargura, mucha soledad, mucha rabia, muchos miedos, como hijo de alcohólico. Y mi papá salió al día siguiente, pero esa tarde, la tarde que yo me instalé en la casa, llegó un señor desconocido y buscaba a mi papá. Y le dijo a mi mamá, no está, ¿qué quiere? Y dijo, yo soy fulano y soy alcohólico anónimo. Y mi mamá se enojó tanto y le dijo, yo para qué quiero otro, si con el que tengo me basta y me sobra, señor. ¿Saben? En aquella época solo había cuatro grupos de alcohólicos anónimos en México. Los cuatro estaban en esta ciudad y en ninguno otro lugar de este país. Nadie los conocía. Mi mamá me dijo, ¿tú crees? Vino un señor que de alcohólicos anónimos. Fue la primera vez que yo oí esas dos palabras. Y yo le dije, ¿alcohólicos qué? Anónimos, dijo mi mamá. Le dije, ándale, ahora hasta se juntan los desgraciados. Se me figuró como el club de Toby, que le decía, chupas, pásale, chupas, órale. Estábamos lejos de saber lo que nos iba a pasar con esa visita. El señor llegó al día siguiente y se llevó a mi papá, que es que a una julta de alcohólicos anónimos. En la noche llegó mi papá bien contento. Nos sentó alrededor de la mesa del comedor, yo con acta de divorcio, ¿se acuerdan? Y dijo mi papá, fui a una junta de alcohólicos anónimos. Son un grupo de hombres y mujeres que a través de un programa están intentando mantenerse sobrios y lo logran, dijo él. Y me enseñaron algo muy importante. Hijos, esposa, el alcoholismo es una enfermedad. Estoy enfermo, gritó Triunfal. Hagan de cuenta que me metí un cuete porque me paré. Contó y el acta. Dije, ahora resulta que estás enfermo, fíjate. Y que te tenemos que perdonar todas las fregaderas que nos hace. Y dice, fíjate que no, le dije a otro con ese cuento. Y me salí de la casa. Mi papá me alcanzó y me pidió que me quedara. Y como de eso pedí a mi limosna, pues me quedé. Les voy a decir algo. Los familiares de los alcohólicos soñamos con lograr que ellos o ellas dejen de beber. Porque creemos que si logramos que dejen de beber, todos nuestros problemas se van a terminar. Mi papá dejó de beber para siempre. Veintiún años después murió sobrio en Alcohólicos Anónimos. Nunca volvió a beber. Pero no representó nuestra felicidad. No se arregló ningún problema. Nosotros tuvimos más problemas con la sobriedad que con la ebriedad. Miren, borracho, como quiera, le das otra copa y se duerme. Pero a ver, duerme a un sobrio. Borracho, no le tienes que pedir permiso. Pero vete sin avisarle al sobrio. Borracho, lo puedes robar. Róbale a un sobrio. ¡Bua! Pero no solo eso, muchas cosas más. Miren, pasó un año y mi papá se iba todas las noches trajeado a su junta de Alcohólicos Anónimos. Estaba en un grupo que se llamaba Distrito Federal. Después él y otros formaron otro que se llamó el Grupo Mercedes. Y así empezaron a crecer. A él le tocó abrir como brecha en todo el país y viajar. Mi madre también formando grupos de AA y de Alanón. Fíjense, tenía mi papá un año en Alcohólicos Anónimos. Cuando por nada, porque en mi familia por nada, se armaba un San Quintín. Mi hermano está sentado en el comedor junto a mí, mi papá en la cabecera. Yo junto a mi papá porque él decidió que para domarme junto a él. Y mi hermano le dice que necesita 20 pesos más para un par de zapatos. ¿Qué tiene que comprar? Y mi papá le empieza a decir, como siempre decía, cosas horribles acerca del dinero. Cabrones, huevones, trabajen. Ustedes piensan que soy el Banco Nacional. Que barro el dinero, hijos de... ¿Ustedes conocen a mi papá? Y como yo era comprador de pleitos ajenos. ¿Aquí hay compradores de pleitos ajenas? Mi hermano empezó a llorar de todo lo que mi papá le decía. Y yo me empecé a enchilar. Y volteo y me le quedo viendo a mi papá más o menos así. Y volteo y le digo a mi hermano, no te rebajes por méndigos 20 pesos. Yo te los doy. Y se para mi papá y me da un trancazo y me rompe el hocico. Me levanto y me le voy encima. Y nos liamos a golpes. Estaba sobrio. Tenía un año en Alcohólicos Anónimos. Y no éramos felices. Salgo disparado corriendo de la ventana de la sala. Le miento a la madre. Y paseo toda la tarde, llore y llore, todo ensangrentado. Termino como siempre que hay esos dramas. Y hubo muchísimos en una iglesia. Gritándole a Dios que dónde Jijos está. Que por qué nos va tan mal a nosotros. En la noche que regreso, mi casa está llena de Alcohólicos Anónimos. Mis seis hermanos le pegaron a mi papá. El odio y el resentimiento eran muy grandes. Mi mamá llamó a los AA. Unos estaban en su recámara allá arriba, hablando con él. Y nos pusieron un viejito de AA a hablar con nosotros. Y el Señor nos dijo, porque además era tranquilo. Juanito se llamaba él. Tranquilo, parsimonioso. Y nos puso sus manos en su panza, que estaba bastante crecida. Y dijo, tienen que entender que él está enfermo. Y eso me enchiló más. ¿A alguien le ha costado trabajo aceptar que el alcoholismo es una enfermedad como a mí? Para no sentirme tan solo, por favor. A los que les ha costado trabajo entender que solo aquella fila no alzó la mano. Pero todos los familiares alzaron la mano. Fíjense, me chocaba tanto que dijeran, porque yo pensaba, enfermo. Enfermo. Fíjate, agarras la jarra, chupas y estás enfermo. Te vas de fiesta y estás enfermo. Así hasta yo me enfermo. Pero más su madre, que enfermo ni que enfermo. Y entonces voltea aquí el Señor y nos dice, tienen que entender que está enfermo. Y yo le digo, pero enojado, claro. Y como está enfermo el desgraciado, pues que nos pegue, ¿no? Es más, que nos mate porque está enfermo. Y voltea el Señor y se me queda viendo y me dice. Y ustedes también están enfermos. ¿Qué? ¿Saben que eso sí me ofendió? Y le dije, mire Señor, si no pueden con su enfermedad, no embarren, por favor. Fue la primera noticia que tuve de que nosotros estábamos jodidos también. ¿Saben? Mi mamá buscó ayuda. Alanón no existía en este país. Y ella lo formó. Yo vine a hacer a Alanón en mi casa. Y ella se convirtió en un ser de luz gracias al programa de Alanón. Y se empezó a ir a sus juntas de Alanón. Mi papá y mi mamá empezaron a viajar por todo el país formando grupos. Con Juanito, aquel que nos dijo que estábamos enfermos, y su esposa. Las dos parejas viajaban y formaban. Ellos grupos de AA, ellas grupos de Alanón. Y les tocó una buena época. Y nosotros encabronados porque se iban. Cuando traían a la gente de AA y Alanón a la casa, poníamos las escobas detrás de la puerta para que se largaran rápido. A nosotros nunca nos dejó traer a nadie. Nosotros fuimos una familia aislada socialmente, gracias al alcoholismo de mi padre. Nadie nos quería visitar, o mi mamá no invitaba a nadie, por vergüenza. Y crecimos solos y aislados toda la vida. Y ahora ellos llenan la casa con sus amigos de AA y Alanón. Y les poníamos escobas. Me acuerdo que alguien me había enseñado que si meneas la taza y golpeas la taza cuando estás meneando, es una majadería para que se largue la visita. Y me acuerdo que un día estaba en unos AA que yo quería que se largaran. Y yo duro y dale con la taza y volteé un AA que le decían la Pantera Rosa. Y me dijo, Salvador no te apures tanto, ya nos vamos a ir. Y dije yo, me dio vergüenza. ¿Saben? Pasaron 10 años. Y yo me burlaba de los Alcohólicos Anónimos y de la Salanón. Cuando papá tenía 10 años en Alanón, descubrimos que una hermana mía, porque intentó suicidarse, se puso muy mal y confesó que ese día había abortado un hijo de mi padre. Y mi papá tenía ayuda. Y lo corrí de la casa esa noche. Corrieron a mi mamá de su grupo de Alanón, las señoras buenas. Buenas para nada. ¿Saben? Y otra vez volvimos a ser una familia aislada socialmente. Ahora de los AA y de los Alanón. Me pasé el siguiente año asesinando a mi papá todas las tardes al regresar del trabajo. Lo cortaba a cachitos y cuando le cortaba los muslos, lo dejaba morir. Y después, me suicidaba yo. Todo un año hice eso. Me caía gordo todo el mundo. Hasta yo me caía gordo. ¿Alguien de ustedes se ha caído gordo? ¿A poco no es gacho caerse gordo? Tener que vivir con un cabrón que te cae gordo. ¡Tacanijo! Por esos días, una mujer amiga de mi casa me habló y me dijo, vamos a iniciar un grupo de hijos adultos de alcohólicos. ¿Me ayudas a hacer quórum? ¡Órale! Le dije, sin saber ni qué estaba diciendo. Solo fui para ayudarla a hacer bola. y además porque el grupo era en la zona rosa. Era agosto. Yo podía llevar mi paraguas al brazo y además la zona rosa. Y además podía demostrarle a mi mamá que su grupito no servía. Pero muy dentro de mí sabía que estaba jodido. Pero muy adentro y poquito además. Así fue como vine a dar a Alanón hace 35 años de esto. Y aquí sigo. Al año pensaba alargarme. Yo no iba a depender de un grupito de autoayuda toda la vida. Yo era inteligente. No, ahora sí soy inteligente por haberme quedado. Y empecé a descubrir cosas. Me dolió mucho Alanón al principio. Lo primero que descubrí es que la gran tragedia de mi vida era vivir tan mal pensando que vivía bien. ¿Alguien le ha pasado? Yo tenía un título cuando vine al grupo. Supervisor general de la humanidad. ¿No vinieron mis compañeros supervisores? Para no sentirme tan solo los supervisores generales de la humanidad por favor. Muchas gracias. Yo creía que sabía que debían hacer todos. Y no lo creía se los decía. Y no lo creía y lo decía sino además actuaba para cambiarlos. Había una sola persona con la que no sabía qué hacer. Y esa persona soy yo. No se necesita beber o drogarse para estar tan jodido. Se los voy a plantear como yo lo pienso. Mi papá bebía alcohol y se emborrachaba de alcohol. Y nosotros nos bebíamos a mi papá y estábamos borrachos de alcohólico. Mi papá se hizo sobrio y nosotros seguimos borrachos del alcohólico. ¿Conocen algún borracho de alcohólico? ¿Todavía? ¿No vino hoy, verdad? Ah, sí, vinieron cuatro. Perdón. Y, ¿saben? Empecé a descubrir cosas. En mi primera reunión una muchacha dijo que los hijos de los alcohólicos estábamos neuróticos y eso me ofendió. Levanté mi mano en la primera reunión y les dije me van a perdonar pero los locos son ustedes. Y me puse en guardia por aquello de que me contestan. ¿Y saben que no me contestaron? Al final la muchacha que me había invitado me dijo ¿Qué te pareció, Salvador? Le dije Mal. Muy mal. Y me dijo ¿Por qué? Te voy a decir algo le dije Estos cuates necesitan ayuda. He dicho. Y aquella que era igual de autosuficiente que yo me dijo ¿Y qué te parece si los ayudamos? Y pues me quedé para ayudarles. Me da mucho gusto poder contar esta historia hoy porque es la única vez que mi autosuficiencia me sirvió para algo bueno. Pasó lo siguiente. Ellos los que yo iba a ayudar me aceptaron me toleraron me comprendieron me amaron cuando yo no toleraba aceptaba comprendía ni amaba a ningún ser humano en esta tierra ni siquiera ni siquiera y yo me pienso hoy que para tolerarme a mí se necesitaba tolerancia de la más buena metiche altanero soberbio depresivo angustiado ansioso terco intolerante depresivo miedoso sangrón mentiroso ratero les digo se necesitaba de la más buena tolerancia no me daba cuenta no sabía escuchar no sabía amar no sabía perdonar no era buen hijo no era buen hermano no era buen compañero de trabajo no tenía amigos todo mundo me caía gordo estaba lleno de resentimientos de odio de pequeñez me sudaban las manos me apestaban los pies y es cierto todo lo que yo les cuento es cierto así vine a este programa rápido convencí a otros jodidos iguales que yo que no les gustaba lo de la neurosis que invitáramos a un psiquiatra que nos explicara la enfermedad y hicimos tres reuniones sobre la neurosis en la primera cada uno de nosotros iba a investigar por su cuenta y trajimos todo lo descubierto al grupo en la segunda el psiquiatra vino él era el el presidente del consejo de administración de Al-Anon en aquella época el doctor García Cisneros conocía el programa y el problema así es de que nos ilustró extraordinariamente sobre lo que le pasa a la familia de un alcohólico cuando ellos terminaron yo estaba plenamente convencido de mi necesidad de ayuda miren los que vivimos con alcoholismo siempre buscamos ayuda para el alcohólico cierto o no pero no para nosotros y estamos seguros que nosotros somos víctimas del alcohólico les digo como venimos a Al-Anon más o menos así miren la migraña se debe a que se nos cayó la aureola y nos está apretando las sienes después te descubres que es la locura que nada de aureola pero ¿qué pasaba entonces? ¿por qué tan mal la vida? ¿por qué tanto miedo? ¿por qué tanta angustia? ¿por qué tanta ansiedad? ¿por qué tanto dolor? ¿por qué tanta rabia? ¿por qué? cuando yo vine a un grupo me enojaba de 30 días 40 se tenía que pedir prestado al mes que entra para estar encabronado este y miren como me enojaba tanto y por todo aquí no hay enojones ¿verdad? ¡ah! que a gusto venir a un lugar sano fíjense todo me enchilaba hoy sé que cuando una persona se enoja y se enoja y se enoja me peleaba con los semáforos con el aire con el calor con el frío con la lluvia con Dios con mi papá con mi mamá con mis hermanos con mi abuela la jodida porque no se largaba y con la buena porque no llegaba me caían gordas las gentes mensas hijos de señores y me caía gorda la gente bella se creen los desgraciados y por otro lado pensaba que se mueran los feos que bueno que no se murieron porque me hubiera muerto yo fíjense no vivía yo pobre vivía pero no vivía y se suponía que el que estaba jodido era mi papá pero cuando yo empecé a descubrirme me dolió descubrir que no sabía escuchar tenía miedo de sacar a una mujer a bailar tenía miedo de pedir permiso de ir al baño tenía miedo de bajarme de un camión de palomita tenía miedo de pagar con 20 pesos el pesero un peso que costaba en aquella época y fingía la voz cuando pagaba se cobra uno por favor de mi extrema pequeñez pero pasaba por un tipo normal miren los familiares de los alcohólicos como el alcohólico nos volvemos obsesivos y no creemos igual que el alcohólico no creemos que necesitamos ayuda por la negación padecemos también el mecanismo inconsciente de la negación dice que el hermano en un folleto de Alanón llamado un carrusel llamado negación que la esposa de un alcohólico le dirá al alcohólico esta es la última vez que te permito y le permite 25 años más ¿no vino? ahí está miren vinieron como 16 ¿qué pasó ahí? eso es negación dice que el hermano en una familia alcohólica todos dicen una cosa y hacen otra cosa o niegan lo que han dicho o niegan lo que han hecho fíjense yo provoqué los más gordos dramas de mi familia y no lo aceptaba ni siquiera lo veía y le echaba la culpa a mi papá tenemos al mejor chivo expiatorio del planeta tierra para echarle la culpa de todo lo que nos pasa lo voy a plantar de otro modo ¿me ayudan tantito? ¿ustedes los familiares de alcohólicos drogadictos aquí presentes ¿se han jodido a sus familiares alcohólicos drogadictos? ¿gacho? ¿no? hasta los que no dijeron que sí también ¿cierto o no es cierto? claro que nos quejamos de ellos claro que pensamos que nos tocó sufrir por su culpa pero sin embargo nosotros los hemos hecho sufrir también y los hemos destruido poquito a poco y los hemos culpado de todo lo que nos pasa ¿saben? en Alanón empecé a comprender eso nos volvemos tan obsesivos como ellos yo vivía al pendiente de mi papá si ya llegó si como llegó yo tenía dos años de edad y mi mamá me decía tu papá córrelo abrázalo bésalo y huélelo yo era un niño entonces corría papá papá mi papá me cargaba en brazos y yo me le acercaba y lo besaba así para avisarle a mi mamá si estaba borracho o si estaba sobrio con los años ni siquiera tuve que acercarme a olerlo aprendí a olerlo de larga distancia y por supuesto que ese olor te destruye y eso nunca hablamos nunca le decimos al mundo como nos descompone el olor a borracho y no huelen igual el primer día que el quinto día y cuando están crudos huelen como a descompuestos y quien se fuma eso somos nosotros los familiares saben por eso es que necesitamos tanto ayuda como ellos ellas la obsesión es impresionante yo estaba al pendiente de mi papá hagan de cuenta que yo era satélite de mi papá al pendiente de mi papá me chocaba como mastica como estornuda como ronca como se echa plumas como jode a la hora de la comida lo que dice cuando se le pide dinero estoy al pendiente de él si ya llegó si no llegó mi papá metía la llave en la cerradura de la puerta nosotros podíamos estar peleando a gusto viendo tele comiendo mi papá metía la llave en la cerradura mi papá mi papá tu papá ya llegó y todo mundo corría con el sonido de una llave ¿conocen mi casa? necesitaremos ayuda para eso existe el anón miren la obsesión llega a tales grados porque no solo te obsesiones con el alcohólico sino te obsesiones con cada uno de los integrantes de tu casa allá en el norte de esta ciudad de donde ustedes no pertenecen yo vivo en el norte de la ciudad de México allá en los grupos de Alanón vieran cuántas señoras son súper archi obsesivas así tiende la cama tiende la cama tiende la cama 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 está descendida no vas y no tiendes la cama y se chingan al hijo toda la adolescencia y los hijos no tienden la cama y ellas no se dan cuenta que no les da resultado porque además no pensamos reaccionamos no vino ¿verdad? ¿del norte nadie vino? sí ya las pasé a rasurar fíjense la cuestión es la obsesión abarca todo mi mamá sacaba la cocina cada mes y miren atallarse a dicho cada mes ahí sacaba todas sus neuroses y ojalá la cierra llévate esto para acá no vayas a romper mojame este trapo enjojame aquel y luego decía lavé la cocina lavaste quimos la vamos güey no sé si vino mi mamá que hace todo ella fíjense era una obsesión por la limpieza que me contagió a mí yo me convertí en una persona perfeccionista todo tiene que estar limpio y en su lugar y cuidado y alguien lo mueva porque yo me doy cuenta vieran cuánto hice sufrir y cuánto sufrí por esto un día ya en el grupo había unos cuates de mi grupo en la casa habíamos ido a platicar y a tomar café y yo estaba en la cocina preparando todo cuando oigo que un cuñado mío le dice a los demás muévanle todo lo que tiene en la mesa de centro y verán que ahorita viene y lo vuelve a poner exactamente como estaba pero yo oí llegué con la charola las tazas el café lo puse en esa mesa y todo estaba desarreglado ¿saben que cuando yo veía todo desarreglado se me desarreglaba todo aquí adentro? ¿conocen algún jodido perfeccionista que le pasa eso? ¿que me entienda? ¿sí? ¿quién me entiende por favor? si son esto sí ya sé y se me movía todo por dentro y ese día puse la charola pero fingí que no habían movido nada los desgraciados y no puse nada en su lugar fue la primera vez que no lo hice miren se extrañaron mucho y yo como si no me hubiera dado cuenta de nada platicamos se me fue quitando y en cuanto se fueron lo acomodé todo en su lugar pero hasta que se fueron y saben que aprendí a no joder a la gente con mi perfeccionismo a veces yo les digo a mis compañeros ¿vinieron los obsesivos? ¿sí? aquí tenemos gente obsesiva bueno imagínate para que ella no se sienta solita por favor miren levantó su mano espontáneamente obsesivos por favor muchas gracias ¿de aquel lado ninguno? si son alcohólicos drogadictos todos son obsesivos fíjense esto me impresiona mucho imagínense que pasaría si nos obsesionáramos con los doce pasos en nuestras vidas estoy convencido de algo las gentes que vivimos acorde a los doce pasos podemos convertirnos en seres de luz lo creo firmemente conozco gente en el programa que sigue fregando allá en Chikoncuac y no se vale ¿por qué? porque somos obsesivos ojalá lo usáramos para bien otra afectación que tenemos los familiares de los alcohólicos es ¿sí me escuchan a pesar de todo? ¿sí? la histeria los familiares de los alcohólicos nos volvemos provocadores igual que ellos ellas dice Freud que los histéricos provocamos situaciones difíciles y luego escondemos la mano y decimos yo no fui fue Tete pégale pégale que ella fue y la histeria se viste de mil máscaras por ejemplo la mujer que llora y dice no váyanse sin mí yo aquí me quedo total siempre me he quedado no sé si la conocen para hacer sentir culpables a los que van a salir provocación se llama o por ejemplo aquella otra que le dice desgraciado pégame pégale una mujer es lo único que te falta poco hombre ándale pégame pégame y hasta lo empuja y cuando le dan el chingadazo no hay por aquí ¿verdad? no hay o por ejemplo los silencios los silencios pinches ustedes conocen los silencios pinches les voy a hacer un silencio pinche para ver si me sale bien ahí va me salió bien los tonos de voz pinches ahí les va uno como quieras de todas maneras se ha de ser lo que tú quieras si conocen aquí las víboras de cascabel ¿verdad? bueno ya ¿no? ya perdóname bueno ya te pedí perdón ¿qué más quieres? con ese pinche tono de voz mejor vuelve a lamentar la madre estaría mejor ¿conocen gente que usa pinches tonos de voz? aquí no ¿verdad? todo alzó la mano tan tan padre acompáñenla los que usan los tonos de voz pinches para que no se sienta sola no está sola miren presionar a alguien antes nunca estabas porque estabas borracho ahora nunca estás porque estás en los alcohólicos anónimos que ganamos tu familia nunca estás tus hijos te necesitan chingue 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 no vino ¿verdad? chingue chingue y cuando el alcohólico ¡yeah! yo nada más decía dice la otra eso es provocación y nosotros padecemos de eso les voy a decir mi forma favorita de desquiciar a mi papá mi papá quiere hablar conmigo en el momento en que me sienta enfrente de él yo cuelgo jeta y mi papá empieza a hable y hable y hable y de pronto me dice hijo contéstame para que de todas maneras te enojas al rato mi papá me dice hijo no me pongas esa cara no tengo otra hasta que se desquicia y me insulta o me corre o me pega y entonces yo me resiento y le platico a quien me quiere escuchar que me pegó y me corrió de la casa el desgraciado pero nunca les digo la clase de cucaracha que yo soy alguien que cuelga jeta aquí hay alguien con la cara más o menos así no es agradable vivir con alguien que provoca de esa forma y nosotros estamos afectados de ello otra forma de afectación que tenemos es enfermamos físicamente por no saber enfrentar y resolver nuestros problemas emocionales y mentales yo vine a la non con migraña de 13 años bronquitis crónico y gastritis crónica ¿alguien de ustedes llegó enfermo a un grupo o está enfermo todavía? para no sentirme tan solo por favor los enfermos ya se les quitó algunos ya se les está quitando ¿saben que ustedes y yo nos podemos matar por neurosis creándonos cáncer por resentimiento? llenos de resentimiento llenos de rabia llenos de dolor siempre cuidando a los demás los familiares de los alcohólicos nos volvemos cuidadores de los demás el programa de Alanón le enseña a uno a tomar las riendas de su propia vida y componer su propia historia y dejar en paz a los demás y dejar en paz no quiere decir abandonar dejar en paz quiere decir asume tu responsabilidad para con ellos pero no te metas en su historia ni en su vida déjalos ser y saben que nos es tan difícil soltarlos nos es tan difícil porque nos quedamos desempleados ese es el gran problema si toda la vida hemos vivido que es que cuidando a los demás el otro día me preguntaron unas compañeras en Monterrey ¿qué hacemos Salvador para ayudar a nuestras familias? le digo ¿de veras quieren la respuesta? me dijeron sí pero no les va a convenir no le hace tú danosla le digo ¿de veras quieren ayudar a su familia? me dijeron sí entonces salven a su familia pero de ustedes ¿se los dije bien? ¿alguien de ustedes necesita salvar a su familia de usted? yo sé les hice algunas ideas por ejemplo ¿algún gritón matutino a su familia? sálvalo de tus gritos ¿alguna preocupona? sálvalos de tu preocupación cuando uno vive con alguien preocupón dice ni le digas ya ves cómo se pone ajá una persona preocupón es una persona en la que no se puede confiar y no es sinónimo de amor fíjense ¿alguien metiche? les pregunté todas alzaron la mano salven a su familia de su metichada ¿sí? vieron allá en Xochimilco nadie se mete en la vida de nadie salvé su honor que conste fíjense vino vino el psiquiatra y nos empezó a explicar un montón de cosas que nos pasan por ejemplo como familiares de alcohólicos neuróticos desarrollamos una serie de mecanismos de defensa actuamos por impulso en lugar de por razón es decir reaccionamos en lugar de razonamos ¿me ayudan a comprobar si esto es cierto? ¿sí me ayudan? ¿sí? veamos ustedes que hacen más razonar o reaccionar ese es un problema Alanón me dijo hoy prueba la no reacción hoy no reacciones ¿saben que los enojos así de esos que ¿y qué? ¿conocen a alguien que ladra todos los días? ¿sí? son reacciones 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 porque no razonamos sino reaccionamos y ese es un problema para vivir y es un problema grave pero no lo consideramos así porque para nosotros y esto está comprobado científicamente sobre todo para los hijos de los alcohólicos vivir mal es normal nosotros nunca hemos vivido bien desde que nacimos hemos vivido mal para nosotros lo normal es los gritos el miedo la angustia el dolor la desesperación el córrele el no es tu padre amá quítate eso es normal para nosotros hijo no tenemos que comer te vas a trabajar mamá quiero estudiar no puedes estudiar eso es normal vivir bajo adrenalina siempre con miedo siempre con angustia siempre con vergüenza siempre con odio siempre con resentimiento siempre con dolor así es que cuando nos ofrecen ayuda no entendemos para qué si para nosotros vivir mal es normal nosotros estamos mal y para nosotros estar mal es estar bien entonces no queremos ayuda y entonces reaccionamos en lugar de razonamos por eso creo que es tan importante que a la par que nuestro alcohólico o nuestro drogadicto tenga ayuda nosotros tengamos ayuda porque de qué le sirve a mi papá alcohólico tener recuperación en alcohólicos anónimos si vive con ocho jodidos que se lo van a tragar ocho jodidos que lo siguen culpando ocho jodidos que le guardan todo lo que ha hecho desde el principio de la historia ocho jodidos que lo odian de qué le sirve saben que nosotros incluso podemos con eso hacer que recaiga con nuestra enfermedad dijo el otro día una señora en al anón vengo al anón para que me digan qué hacer para que vuelva a beber porque no lo aguanto sobrio pueden creer eso y dije es así que se voló esa está más loca que yo fíjense problema todo es un problema y en vez de razonar reaccionamos otro mecanismo de lo que nos pasa a nosotros es la ira se desfaza la ira nos enojamos por cualquier cosa así rápido y nos desenojamos incluso si alguien te preguntara ¿eres enojón? yo no me hacen enojar los desgraciados que viven a mi alrededor pero estamos enojados por todo miren yo me enojaba porque me despertaban y me enojaba porque me ganaban el baño y me enojaba porque se comían el pan que yo quería y me enojaba porque le subían al radio cuando yo le bajaba o que le bajaban cuando yo le subía y porque veían programas idiotas de televisión y porque me veían qué soy o me parezco y porque no me veían claro a nadie le importo y estaba enojado con todo con mi papá por borracho y con mi mamá por mensa que se casó con mi papá borracho ¿saben? pero como te enojas y te desenojas y te enojas y te desenojas no registras que eres enojón y dice el psiquiatra que cuando una persona se enoja se enoja se enoja se enoja ha perdido el control sobre su emoción y eso es un rasgo neurótico grave otro mecanismo de defensa el olvido miren los que vivimos bajo presión constante olvidamos las cosas para no sufrir tanto decía el psiquiatra que puede ser desde pequeños olvidos hasta lagunas mentales si vinieron los de las lagunas u océanos ajá fíjense una persona como nosotros nunca encuentra sus llaves o va de un lugar a otro de su casa y no se acuerda que va ¿a qué venía yo? ¿a qué venía yo? y tiene que desandarlo andado para recordar o guarda algo también guardado que cuando lo busca no lo encuentra y le echa pleito a todo el mundo ¿por qué se meten con mis cosas? les he dicho mil veces y a los tres días que lo encuentra donde lo puso se queda calladote porque como ya pasó a rasurar a todos deja la plancha conectada se le queman los rigoles se le tira la leche mi mamá para hablarme a mí me decía el nombre de todos mis hermanos menos el mío y cuando yo por fin entendía que era mía quien hablaba me decía pásamela esa que está encima del ese porque tampoco sabía que quería conocen a mi mamá allá vino mi mamá fíjense te encuentras a alguien en la calle y te dice que hubo salvador como esta quien es quien es quien es lo tengo en la punta en la lengua pero no me puedo recordar y no te acuerdas o de pronto saben que conozco señoras que han olvidado a sus hijos en algún lado aquí también hay generalmente en la escuela un día una señora nos platicó en una reunión que estaba pagando la caseta de entrada a México proveniente de Acapulco cuando descubrió que olvidó a un hijo en la playa se imaginan lo que le pasó pero no platicamos de eso en nuestras reuniones y deberíamos de porque nuestros olvidos nos han creado verdaderos problemas sobre todo con nuestros alcohólicos ¿cierto o no? fíjense te piden en tu grupo que leas la página del día todos tus sentidos están en juego la lees y luego te piden que la comentes y ya se te olvidó que acabas de leer ¿han visto eso? y yo me pienso ¿qué pasaría? ¿dejaría el cerebro en su casa o cómo? llega a tal grado este mecanismo de defensa que estás platicando con alguien y de pronto le dices ¿qué te estaba diciendo? ya se te olvidó y el otro que está igual de peor que tú ¿qué me estabas diciendo? señas de que no te estaba escuchando ¿conocen a alguien así? otro mecanismo de defensa de toda la afectación que tenemos la familia miren se llama apatía la apatía es como una mano gigantesca que te impide hacer y ser lo que tienes que hacer y ser y se caracteriza porque el cel que la padece posterga la vida se los voy a decir con un solo ejemplo yo puedo arreglar algo aquí y no lo arreglo lo puedo arreglar aquí y no lo arreglo aquí y no lo arreglo y cuando llega aquí y ya no me queda otra corro y lo arreglo y muy bien pero con adrenalina un ejemplo pagar el recibo de la luz el día que te la van a cortar señor ya se fue el corte ahí vas corriendo alguien le pasa esto para no sentirme tan mal postergación se llama eso saben que este mecanismo en particular puede impedirle a un ser humano su recuperación personal saben que de alguna manera en los grupos vamos dándole largas a nuestra recuperación y decimos es que es poco a poco compañero o sea síguete haciendo güey pero es que güey ya no es majadería ahora es nombre propio ya no ya no sale bien yo considero que una de las cosas que más trabajo me ha costado vencer con este programa es mi apatía dicho de otra forma yo llegué con 100% de apatía al grupo todavía me queda 30% y tengo que seguir luchando por eliminar esto porque además te impide vivir la vida bien la vas postergando 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 otro mecanismo es la autojustificación una persona como nosotros busca a qué o a quién echarle la culpa de lo que uno hace miren en particular me sorprende esto en los alcohólicos los alcohólicos hacen algo indebido su mujer le reclama y él le dice es que tú tuviste la culpa y ella dice yo no y él le dice sí porque hiciste esto o no hiciste esto otro o dijiste aquello o no dijiste y entonces dice sí lo hiciste o no lo hiciste pues sí ves tú tienes la culpa eso es como a las 11 de la noche para las 2 de la mañana ya la convenció ya la convenció de que la jodida es ella y después que le ha echado la culpa de lo que él hizo la perdona vinieron las perdonadas podrían levantar la mano las que les ha pasado esto por favor aunque vengan con su marido pueden levantarla si no le hace eso es impresionante como nosotros podemos justificar todo lo que hacemos culpando a los demás de lo que nos pasa en la vida Alanón dice cuando una persona culpa a las demás personas de sus circunstancias de vida está siendo irresponsable de su propia acción de vida dice John Powell un sacerdote jesuita cuando las personas culpan a otros de lo que les acontece en la vida son personas que fomentan su infelicidad saben que eso me impactó mucho descubrir que no solo era irresponsable sino además infeliz por andar culpando a los demás de lo que yo hago o no hago o lo que me pasa aquí ya nadie culpa a nadie ¿verdad? no ¿verdad? no porque seríamos irresponsables infelices se oye bastante peor mejor no otro mecanismo de defensa y este me gusta muchísimo es más o menos así pobre de mí nadie me comprende nadie me quiere estoy solo en la vida se llama autoconmiseración ¿conocen a alguien que se ha sentido totalmente solo en la vida? hay una canción de Arjona que dice acompáñame a estar solo ¿podrían los que se han sentido tan solo solos como yo levantar su mano para ver si estaba o no? ¡guau! y los que no la levantaron fíjense y el mecanismo estrella el mecanismo por excelencia la negación un alcohólico niega cuánto bebe cada cuando bebe niega que el alcohol sea un problema niega que el alcohol le esté afectando alguna área de su vida niega que es alcohólico ¿saben que las únicas personas que niegan que son alcohólicos son alcohólicos? porque a los no alcohólicos nunca se nos va a ocurrir negar lo que no somos y sobre todo un alcohólico niega que le ha hecho el más mínimo daño a su familia esto por supuesto desquicia a la familia pero la familia de un alcohólico niega que necesita ayuda niega que está mal niega que ha dicho o hecho o hace una cosa y dice otra cosa y eso también es negación y la negación tiene un propósito no aceptar la realidad porque la realidad es tan dolorosa que si la aceptáramos tendríamos que hacer algo con ella y eso podría ser ir a terapia buscar ayuda internarte deshacer un matrimonio disolver una familia hacer demandas como en mi casa y eso es muy difícil mejor aquí no pasa nada vénganse a merendar hijos no pasa nada su papá está enojado no va a merendar hoy y nunca se puede volver a hablar de lo que pasó nunca jamás se pueden arreglar las cosas por este terrible mecanismo de defensa llamado negación ¿saben a qué grado llega este mecanismo? la gente viene al anón y en vez de tomar las riendas de su vida y hablar de su propia historia y tomar los principios para crecer dice más o menos lo siguiente él 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 ellos ellos él 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 y si le preguntas ¿y tú? pues yo creo que estoy un poco mal porque él 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 y es que él me hizo él me tornó él me dijo ¿y tú qué haces? pues me puse muy mal porque él 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 ¿conocen alguna mujer tan loca como la que describo? no les dije que alzaran la mano nomás que si la conocí porque como ya las pasé a rasurar antes de pedirles que levantaran la mano fíjense está la obsesión con otra persona que no nos damos cuenta de nuestra propia jodidez y esto es negación porque podemos impedirnos la recuperación personal pensando más en los demás que en nosotros mismos y a mí alguien me ayudó mucho en el anón un día al principio yo también me quejé de ellos él y un día estaba con un compañero contándole de mi familia y me dijo Salvador ¿te puedo hacer una pregunta? claro le dije y me dijo ¿me la contestarías honestamente? claro le dije pero ya molesto por dudar de mi honestidad y me dijo ¿te gustaría vivir con alguien como tú? ¿qué? le pregunté yo me dijo me oíste perfectamente pero te vuelvo a hacer la pregunta y hoy yo se la quiero hacer a ustedes a cada uno de ustedes ¿te gustaría vivir con alguien como tú? mi respuesta nació del fondo de mi estómago ¡no! y me dijo entonces cambia tú y cuando te guste vivir con alguien como tú solo entonces podrás pedirle a alguien que cambie ¿saben que eso impactó mucho mi vida? me sigue impactando hoy y comprendí que de quien me debía hacer cargo era de mí no de él él ellos él la negación nos puede impedir crecer ¿tengo todavía tiempo? ¿sí? fíjense quiero hablar tantitito de hijos de alcohólicos pero poquito y de nuestra afectación pero antes de hacer esto les quiero pedir un favor especial y quiero que cuando las personas que voy a designar levanten la mano no la bajen para que podamos voltear a vernos y vean lo que pasa ¿sí me ayudan? ¿sí? podríamos levantar la mano aquellos de nosotros que nacimos y crecimos en un hogar alcohólico por favor allá no hay hijos de alcohólicos por favor también no bajen la mano volteen a ver lo que pasó volteen a ver esto muchas gracias aproximadamente muchas gracias aproximadamente el 90% de los seres humanos que estamos aquí esta tarde somos hijos de un alcohólico la doctora Claudia Black en 1980 hizo un estudio gigantesco con dos mil hijos adultos de alcohólicos para determinar la índole de nuestros padecimientos ella descubre que los hijos de los alcohólicos a quienes la ciencia considera hoy sobrevivientes somos personas con particularidades específicas por ejemplo tenemos mayores dificultades para confiar en otros porque se supone que quienes debías confiar tu papá y tu mamá no eran seres de confiar tu papá estaba borracho y tu mamá estaba loca ¿en quién confías? no puedes confiar en nadie fíjense somos personas que tenemos verdaderas dificultades para pedir lo que necesitamos somos personas más tendientes a la depresión que ninguna otra persona y desarrollamos un sistema de seis características para sobrevivir es decir para llegar a la edad adulta vivos en un hogar caótico estas características son no hablar no sentir no confiar culpa control y aislamiento todos los hijos de alcohólico hijas de alcohólico en nuestro hogar original no hablamos porque descubrimos que si hablamos nos va mal o porque no tenemos patrones conductuales por hablar o por vergüenza o una fidelidad mal entendida hacia nuestra jodida familia alcohólica no hablamos ¿cómo te fue? ¿bien? ¿qué hiciste? ¿nada? ¿hablaste con la maestra? ¿qué dijo? que vayas ¿qué hiciste? ¿nada? ¿conocen este elocuentísimo diálogo? ¿qué dijeron? nada vean a sus hijos del tamaño que sean piénsenlo ahorita y véanlos en su casa no hablan pero si los ven por la ventana con sus amigos no les paga la boca pero con ustedes no hablan ¿cierto o no? no sentir dice Black que no es que no sintamos sino que tenemos dos broncas terribles con los sentimientos los trabamos o los confundimos no los podemos identificar y si una persona un ser sentiental no puede identificar lo que está sintiendo está jodido cuando yo vine al anón solo identificaba dos cosas en mí la rabia y el miedo ninguno otro era lo único que podía identificar y eso dificulta tu acción de vida otro conflicto no confiar ya expliqué un poquito ¿en quién confías si tus papás no son de confiar y no crearon confianza en ti mismo? la siguiente idea es culpa en un hogar donde hay alcoholismo todo mundo culpa a todo mundo de lo que a cada quien le pasa y nos enseñan a culpar y nos culpan de tantas cosas que todos andamos arrastrando culpas propias y culpas ajenas y eso no es verdad ¿conocen algún papá o mamá que se haya sentado a la orilla de su cama cuando sus hijos eran chicos y se dijo a estos me los neurotizo ¿alguien de ustedes hizo eso? no ahora una pregunta ¿se jodieron a sus hijos? pero no fue a propósito no hay culpa y sin embargo nos sentimos tan culpables miren en mi casa se rompió un vaso y mi mamá iniciaba una investigación exhaustiva para encontrar al culpable ¿qué hubo? mi papá que era más cuerdo a veces decía agarra otro vaso los vasos se rompen decía mi mamá ese no es el caso tenemos que encontrar al culpable ¿ustedes conocen mi casa donde todo mundo culpa a todo mundo de lo que a cada quien le pasa? eso es desastroso porque en vez de asumir la responsabilidad de tu acción culpas a los demás de lo que tú mismo haces la siguiente palabra es control y el control una vez que he descubierto toda su absurdez me da risa miren todo mundo se pasa la vida queriendo controlar a todo mundo en un hogar ¿conocen? nadie lo logra jamás pero como no pensamos seguimos insistiendo un, dos, tres un, dos, tres un este aparatito sirve para controlar y ahora hay otro el teléfono celular que también es un buen sistema de control los papás se lo dan a sus hijos para controlarlos y los hijos se burlan de ellos apagándolo ¿conocen este sistema? pero nunca se nos ocurre controlar controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en Alanón descubrí que podía controlar mis pensamientos y mis sentimientos y no podía controlar a los demás y vaya que hice mucha lucha por controlar a los demás a mi mamá no le grites aunque yo le gritara todos los días ¿conocen a alguien que trata de controlar a otros? mi mamá hasta nos controlaba con la mirada miren se nos quedaba viendo y decía yo le dije mamá vete para Xochimilco para que aprendas allá la gente no le hace eso a sus hijos es impresionante lo que le puede pasar al hijo de un alcohólico si el hijo de un alcohólico siente que tiene control sobre algo o alguien siente que pisa el piso pero si pierde el control se derrumba porque no sabe que se puede controlar a sí mismo el programa hace que uno controle sus pensamientos sus sentimientos y sus acciones pero hay que trabajar con uno todos los días y el último la última de estas características aislamiento hagas lo que hagas estés donde estés siempre terminas aislado de los demás incluso dicen vete para acá no aquí estoy bien ¿quieres más? no ya me llené gracias aunque te estés muriendo de hambre estás en la disco con todo mundo y tú solo que él está bailando dice en un estudio de dos décadas con hijos de alcohólicos para los hijos de los alcohólicos vivir mal es normal así es de que si les ofreces ayuda no entienden para qué y dice Black los hijos de los alcohólicos tienen sólo tres destinos inequívocos casarse con alcohólicos fármacodependientes o neuróticos ser alcohólicos ellos mismos o ser gente de conducta inadecuada para el resto de la vida ¿saben que los hijos de alcohólicos tenemos cuatro probabilidades más que ninguno otro ser de convertirnos en alcohólicos? sin deberla ni temerla por el solo hecho de haber nacido en ese hogar fíjense me ayudan a comprobar un poquito lo que dice Woytitz podrían levantar su mano las hijas de alcohólico casadas con alcohólico en esta sala todas esas personas se juraron a sí mismas no casarse con un alcohólico y se casaron con un alcohólico ¿fue fortuito o gratuito? no fue enfermo solamente pudieron embonar en su nivel emocional con otro jodido este traía su 100 de jodidez esta traía su 100 de jodidez lo juntaron ahora cada uno tiene 200 que le hereda a sus hijos así funciona a menos que recibamos ayuda si recibimos ayuda y la practicamos eso puede romperse pero la mayoría de nosotros no busca ayuda hasta que ha dañado a una tercera generación ¿cierto o no? fíjense ¿cuántos de los alcohólicos que hay aquí esta tarde son hijos de un alcohólico? ¿podrían levantar su mano los alcohólicos que son hijos de un alcohólico por favor? miren nomás eso Black tiene razón necesitamos ayuda urgente y permanente y todos los que vivimos con alcoholismo podemos convertirnos en gente de conducta inadecuada nunca dice Whitehead que nosotros siempre tenemos que estar adivinando que es normal porque no sabemos que es normal no sabemos si ¿conocen? porque no sabemos que es normal necesitamos ayuda urgente y permanente y la doctora Black nos tipifica en cuatro grandes grupos el hijo responsable el hijo conciliador el hijo adaptador y el hijo de conducta inadecuada está comprobado incluso que las personas más dañadas por la enfermedad familiar del alcoholismo son los hijos dice el último nuevo libro de Alanón a diferencia de cualquier persona que viva con un alcohólico los hijos de los alcohólicos no tienen opciones para elegir fíjense si eres esposa o esposo de un alcohólico o alcohólica te puedes divorciar de ellos si eres su papá te puedes cansar y correrlos de tu casa si eres su hermano les puedes voltear la espalda pero si eres su hijo te tienes que chutar toda la enfermedad sin chistar porque si chistas como yo lo hice te rompen el hocico tiro por viaje pero ahí tienes que estar calladito te ves más bonito no tenemos opción el alcohólico es la estrella de la familia es el que obviamente está mal pero nunca pensamos en los hijos de los alcohólicos y ellos no tienen a quien recurrir no tienen a donde refugiarse no tienen a donde ir y tienen que chutarse toda la jodidez calladitos a nosotros nos pasó eso a la mayoría nos pasó eso necesitamos ayuda veamos rápidamente el hijo responsable dice Black es un niño de nueve años entrados a treinta normalmente uno de los más grandes a quien se le da responsabilidades que no le competen se puede convertir en padre de sus hermanos o en cónyuge de uno de sus padres o peor aún en padre de uno de sus padres o de ambos padres ¿alguna vez han oído esta aberración? una señora que dice esperemos a que venga tu hermano a ver qué dice y una mujer débil que se coloca como hija de su hijo y ese papel trastoca todo lo normal de una familia la destruye el hijo responsable mi mamá dijo aquí está lavarte las chanclas y los papeles ve por un taxi y me llevas al hospital van a ser tu hermano mi corazón empieza a latir empieza a temblar y le digo mamá y mi papá tu papá está borracho me tienes que llevar tú pero vea por un taxi y ahí voy por el taxi subo a mi mamá al taxi nos vamos al hospital llegamos al hospital se la llevan corriendo que porque allá en la fuente había un chorrito se la llevan corriendo a mi el mostrador del hospital me da aquí tenía nueve años de edad no importaba que mi papá estuviera borracho ya había otro hombre en la casa que podía hacer lo que él tenía que hacer ese día mi mamá me nombró su esposo menor no hubo ceremonia nomás me aventó la responsabilidad miren la señorita me dijo siéntate ahí te avisamos al día siguiente me avisaron que fue niña y al día siguiente me dieron a mi mamá con mi hermana y salí yo nueve años de edad con mi hermana cargada y mi mujer parturienta a los once me mandó a trabajar y me dio responsabilidades de un adulto el hijo responsable dice Black que los hijos de los alcohólicos podemos caer en cualquiera de estas cuatro tipificaciones o en dos de las cuatro o en tres de las cuatro o en las cuatro el hijo conciliador es aquel como es como el jefe de relaciones públicas de la familia jodida entiéndase el referee siempre está donde dos pelean defiende al débil del fuerte es el que va y le dice a mi mamá o el que usan los papás en sus diferencias están juntos no se hablan y le dicen pregúntale a tu padre si va a comer él ya oyó y ella usó un pinche tono de voz para jodérselo y el niño atraviesa dos metros y le dice papá dice mi mamá que si vas a comer y el otro dice dile que no que gracias para jodérsela a ella y el niño atraviesa los dos metros de nuevo y dice mamá dice mi papá que no que muchas gracias el hijo conciliador es utilizado en las diferencias y eso es muy grave miren el hijo conciliador es el que pone el disco de las mañanitas el día de los cumpleaños y que anda angustiado porque cuando menos hay un chocolate para el del cumpleaños ese hijo vive con angustia y nunca se les va a permitir ni al responsable ni al conciliador abandonar el sistema jodido crecen se casan se van y la mamá lo sigue utilizando y la mamá le habla el conciliador se va hasta Tijuana para ver si se escapa no se escapa a la mamá le habla y le dice ¿cómo estás? mamá ¿cómo estás? pues aquí un poco mal hijo ¿por qué mamacita? tu hermano de Morelia no me ha mandado lo que quedó ya se lo chingo y tu hermana no me ha hablado estoy muy preocupada cuelgan y desde Tijuana le habla al de Morelia le dice dime si no tienes yo le mando y le habla hasta México a la hermana para que le hable a la mamá y sigue conciliando las cosas en vez de dejar que esa vieja loca arregle su vida ¿lo dije bien? lo sigue manipulando y él se deja y eso es grave ¿no vinieron verdad? no yo sé que no el tercero es el hijo adaptador este como los camaleones se vuelve del color del ambiente se mimetiza desde niño es un niño bien miren tiene dos tres buenos amigos en la primaria y saca buenas calificaciones nunca es excelente para no llamar la atención ayuda en las tareas domésticas hace sus tareas escolares bien todo se retira un poco de los hermanos va bien todo los padres dicen Black piensan que es su hijo menos dañado pero lamento decirles dice ella que los hijos adaptadores no aprendieron a enfrentar y a resolver por eso se adaptan es este tipo de hijos los que se convierten en alcohólicos o dependientes de las drogas los hijos adaptadores de los alcohólicos y finalmente tenemos el hijo de conducta inadecuada el que antes de aprender español dice majaderías el que rompe sus juguetes y el de sus hermanos el que mandan a llamar a la mamá tiro por viaje de la escuela el que crece y fuma marihuana embaraza a la novia si es novia se embaraza se pelea con el papá golpea da portazos parece ser el pato feo de la familia dice Black este es indispensable en una familia alcohólica porque entonces el hijo de conducta inadecuada permite que todos los demás sigan negando que están mal el alcohólico le dice a su esposa ves lo que hiciste de ese desgraciado de tu hijo y no lo quiero ver aquí y la mamá está segura que él es el culpable de que su hijo esté tan jodido y los hermanos no se juntan con el hermano jodido dice Black el hijo de conducta inadecuada es el más sano de todos porque todo lo saca patea grita se larga hace mal pero lo saca y normalmente como es el pato feo es el primero que busca ayuda entiéndase Salvador saben que yo estuve 18 años en Alanón solo de mi familia nadie venía hasta que yo tuve 18 años en el programa una hermana mía vino Alanón y después los demás todavía nos faltan tres pero ahí vamos pero ha sido maravilloso ver como yo fui el primero que buscó ayuda porque obviamente era el más jodido pero ahora sé que no fíjense yo caigo dentro de tres de estas cuatro tipificaciones soy el hijo responsable el hijo conciliador y el hijo de conducta inadecuada y yo creo que hoy cada quien puede identificar en donde se ubica los que vivimos con alcohólicos somos gente muy enferma el problema con nuestra enfermedad son dos no duele si la obsesión doliera como las muelas hace mucho nos la hubiéramos quitado no duele el otro gran problema de la neurosis de nosotros es que no se nota miren parecemos normales cierto o no es cierto y como parecemos sanos no creemos que necesitamos tanta ayuda y he aprendido algo y todavía tengo tiempo ya no que ya se me acabó el tiempo he aprendido algo algo que me gusta mucho y con esto quiero terminar en el anón aprendí que toda la desdicha de mi vida aparte de todo lo que les acabo de platicar se debía por estar cuidando a los demás quieres vivir con toda seguridad mal sigue cuidando cuidando a otros quieres vivir con toda seguridad bien cuídate a ti y cuida a los demás de ti muchísimas gracias y que Dios los bendiga aplausos y que Dios los bendiga 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 Gracias.